Secretos ocultos mayor que director, Sergio G. Sánchez, mayor que elenco, George S. McKay, Ania Taylor y Charlie Heaton, calificación, 6,3. Esta cinta no es tan ingeniosa o inteligente como pretende. Es como un filme salido de la peor época de M. Night Shyamalan, aunque tal vez es una exageración, hay buenas actuaciones y un cierto cuidado que la vuelven una obra cumplidora en un sentido básico. Podrá no ser un gran drama de misterio y suspenso, pero al menos cuenta una historia de manera competente. Trata sobre un grupo de hermanos que viven solos en una mansión, donde suceden cosas extrañas pero no es la típica historia de fantasmas. Aunque intenta ser mucho más que solo terror, le falta mucho para lograrlo y termina por ser sencillamente entretenida, generando suficiente curiosidad para ver cómo se resuelve el misterio. ¡Gracias!